Música Música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumba, sonido, aguanto todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas, bros Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás, que en la rumba está la esencia Que mi guagua, aunque es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de manana Todo eso representas Represento, represento Cuba, orichazo del lado de La Habana Represento, represento Hey, mi música Represento, represento Cuba, orichazo del lado de La Habana This is John Reynolds for Network News Sergio Barreto The legendary musician of traditional Cuban music Has been kidnapped Que me gustan, que me gustan Que me gustan, que me gustan Que me gustan Que me gustan Tocqueo Barreto Escucha Yo preste por mi chapelle Paname Yo represento Me refleto de La Habana Yo rap, que es mi dadada Micro, negro, chico Soy loco, siempre flow Yo represento la salsa El soleil de Cuba Yo olvidé Paris La pluie, son cielo, gris Y todo eso Yo rêve de bellas nenas De la placa de Guadiana Pavane Sur el palme A fumé Yo presento Represento, represento Cuba Orichazo del lado de la Legendario representante de la música tradicional cubana Hacido raptado Oh, esta esta bueno Oh, esta esta bueno Es con cara de miedo, de miedo ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Saca los cuerdas de que llego el chango, chango! Hey bro, el es guá, chango, batalaje, maya, ochun, más fuerte fue un orullo y que mi canto suba, pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Yo presento, yo presento a Cuba, orichazo del lado de La Habana, yo presento, yo presento a Cuba, hey, mi música. Cuba, orichazo del lado de La Habana, Cuba, hey, tu música. Represento, represento, represento Cuba, orichazo del lado de La Habana, represento, represento, represento Cuba, hey, tu música. This is John Reynolds on location with orichazo and Sergio Barretto, and they represento. ¡Suscríbete al canal!